¿Qué es la seguridad de Evislava Simborska? Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria o algún lo siento o el sonido de se ha equivocado en el teléfono, pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado, ¿quién sabe si una pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto, maletas, una junto a otra en una consigna, quizá una cierta noche el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. ¡Gracias!